En la campaña ha sido un ejemplo que decía que el Agopuelo siempre se ha expresado por sectores, por eventos, hemos tenido conflictos entre vecinos por una posición y otra, porque el Estado nunca dio la posibilidad de participación amplia, el amplio debate. Y por eso me propuse la carta orgánica, porque es como una mesa gigante donde van a estar todos los sectores del Agopuelo, turístico, la prensa, todos aquellos que quieran volcar en ese documento que va a ser histórico, derechos, garantía, los bosques, el agua, todo aquello que muchas veces conmueve a la sociedad y que ustedes que son los medios de prensa lo rescatan cuando hay un conflicto por zonificaciones, por loteos. Ibarra, ¿sabemos que está trabajando, lo viene diciendo desde el año pasado, con las escuelas, porque es importante la voz de los más jóvenes también? ¿Pero va a haber alguna reunión para que el resto de la comunidad pueda expresarse previo a este plebiscito? Yo ahora voy a empezar a, ya le dije al gabinete que fue la reunión, lo van a ver Poco Ibarra en el escritorio, voy a empezar a recorrer las escuelas, voy a ir yo a los lugares, a la biblioteca, a las cooperativas, bueno, todo aquel lugar que me quiera recibir para decirle, no voy con camiseta política, yo voy con la institucionalidad de lo que hemos logrado. Decirle, mire, es la oportunidad histórica, opinen, no importa qué es lo que opinen, después busquen el partido o la representación política que ustedes crean que más les atrae los postulados, lo importante es que participen, que digan. La carta orgánica es la constitución futura de la UPUELO. Un pequeño detalle, vamos a tener tribunal de cuenta propio, o sea que la comunidad va a auditar cómo mueve el dinero el que esté de turno como intendente, vamos a tener una justicia de falta más independiente, con otro matiz más jurídico que el que tenemos hoy, podemos tener el defensor del pueblo de la UPUELO, bueno, da para muchas cosas. ¿Qué va a pasar este viernes? Bueno, este viernes en la razón comercial que todos conocen como Viracocha, frente al callejón de Poza, a las 7 de la tarde, hago una convocatoria como ciudadano, como intendente, sin ninguna camiseta política, porque la idea es que se acerquen todos aquellos que tengan interés en escuchar a Raúl Ibarra, por qué largó este proyecto, al ruedo, como se dice, por qué tendrían que opinar, por qué tendrían que participar. Y obviamente que espero que haya un ida y vuelta, que alguien me haga preguntas, no quiero un monólogo. Un debate si se quiere sobre el futuro. Un debate si se quiere, porque convengamos que lo que me he dado cuenta es que un gran porcentaje de la sociedad todavía no sabe qué es la carta orgánica, o para qué sirve. Bueno, algo muy importante es que estén alumnos presentes, jóvenes, que van a ser el futuro. La convocatoria está abierta. Yo lo que le decía recién ahí, sobre todo a las dos chicas de desarrollo social, que es muy probable que cuando vayan a una casa humilde, donde la persona quiere una chapa, quiere comida, quiere pañales, por ahí le diga que la carta orgánica no está en sus prioridades. Su prioridad es el bolsillo, creo que ustedes me comprenden. Va a estar en ellos de decirles que su granito de arena va a servir para que en el capítulo de derechos y garantías a lo mejor se puedan ver reflejados también. Yo lo que aspiro es que la carta orgánica refleje una distribución más equitativa, en particular de la tierra, que ha sido acá el gran conflicto. Ibarra, la semana pasada ya hizo una convocatoria, por lo menos a sus militantes del Frente para la Victoria. ¿Qué pasa con el resto de los partidos políticos? ¿Ya lo están debatiendo, lo están instalando? Que sepa no, hasta acá no. Nosotros vamos a hacer, como intendente, vamos a hacer esto de Viracocha el día viernes, vuelvo aprovechando pasar el chivo, el viernes este a las 7, todos los que me escuchan pueden acercarse, no va a haber ningún cartel político que haga que encamisete al que va, no, no va a ser. La lógica es que los representantes van a tener precisamente que ser los voceros de los partidos políticos. Obviamente, el segundo paso es conformar, son 7, con representación femenina, son 7 los postulantes que cada partido le va a ofrecer a la sociedad. Cada partido verá cómo conforma, con quiénes conforma, cuáles van a ser esos jugadores. Ibarra va a realizar algún cronograma con este tipo de debates en los distintos sectores, en los distintos barrios de la comunidad. Sí, 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 vamos a ir a las juntas vecinales, vamos a ir a todos aquellos lugares que acepten la presencia del intendente para escuchar, porque yo también, nosotros estamos trabajando con todos los sectores, el 3 tenemos una reunión, hay una reunión en Cholila, el 3 anuncia el gobernador, el candidato a diputado nacional, ya va a haber otra, ahí ya va a estar el primer candidato, y también Chubú Somos Todos empezará a partir de ese momento a trabajar en la carta orgánica. Intendente, recordemos a la audiencia, ¿cuántos convencionales se van a elegir? Son 7. ¿Cuándo? ¿En qué elecciones? En las primarias, ahora en agosto. Supongamos que el partido X tenga dos listas, porque no se ponen de acuerdo, van a estar las dos listas. De esas dos listas gana una, que a su vez pueden entreverar, permítanos el término, a los que perdieron con los que ganaron. Y esa es la lista definitiva que compite en octubre. A ver, Ibarra, todo lleva a una conjunción de deseos, de voluntades, y también de escuchar a todos los vecinos para lograr la primera carta orgánica, histórica del pueblo, bien consensuada. Sí, perfectamente. Mi experiencia desde que vivo en Lagopuelo es que siempre la sociedad se dividía porque opinaba distinto. Hoy por hoy tenemos el conflicto de la extracción de áridos en el río, tenemos bosque que se está llenando de gente. ¿Qué va a pasar con los bosques? ¿Cuál va a ser el matiz que le va a dar? ¿Hacia dónde va a crecer el antropuelo? Claro. ¿Cómo van a ser los mecanismos de distribución de la tierra? ¿Va a seguir siendo alboleo? ¿Me gustás vos? ¿Me gusta el otro? Bueno, esa es la participación del sector que muchas veces no se ve reflejado y dice, me pasaron por arriba, voy a hablar en criollo. Bueno, como por ejemplo Golondrina, ¿quedó obsoleto la tierra, la división de tierras en Golondrina, la cantidad a esta altura? Bueno, es un debate, pero Golondrina siempre se ha sentido excluido. Golondrina, desde que yo tengo su razón, dice, somos otro pueblo. Se siente como excluido por la ruta 40. Bueno, obviamente que Golondrina va a tener un rol importante en la carga poblacional que hay allí. Claro, habrá un capítulo, por eso yo no quiero adelantar qué cosas yo creo que hay que incorporar en esta carta orgánica. Hay modelos como San Martín de los Andes, Junín de los Andes. Acá hay que hacer el proyecto del Agupuelo. ¿Y qué va a pasar con Raúl Ibarra en estas elecciones? ¿Se siente más cómodo dentro del espacio de Chubú Somos Todos o va a insistir con Cambiemos? Cambiemos, lo dicho siempre en Lagupuelo, no existe como tal porque el 50% del componente PRO no está. Razón por la cual es un Cambiemos ficticio de alguna manera. Para la carta orgánica el PRO no va a competir. ¿Por qué? Porque no tiene representación política en Lagupuelo. De manera que si Cambiemos va una fórmula, obviamente que va a ser una fórmula compuesta por la Unión Cívica Radical en la cual no vengo siendo invitado a participar. Desde el punto de vista, no quiero escapar a la pregunta, de Chubú Somos Todos, yo lo que he visto es que hay un reconocimiento a la gestión del Intendente que humildemente creo que he tenido la capacidad de involucrarme dejando fuera la camiseta y yendo a la Casa de Gobierno a decir yo quiero esto para Lagupuelo. Siempre he ido con ese matiz, no he ido a aprepiar como se dice o a camisetear. En esta situación, Ibarra, que usted dice desde el radicalismo no me están invitando, imaginamos que las distintas fuerzas políticas de la localidad ya tienen delineada un marco de una carta orgánica porque se viene hablando desde hace un año, pero digo, en este marco, el radicalismo que no lo invita, no lo suma y el Chubú Somos Todos, que sí le dice Ibarra, vení. ¿Qué es? ¿Mérito de las neve ganarlo o mérito de los radicales de perderlo? A lo mejor es un poco y un poco. La primera reunión, la primera convocatoria que se hizo en el Consejo Liberante, el Intendente, que es el autor del proyecto, que ustedes me habrán escuchado que siempre he metido el bocadillito de la carta orgánica, no fui invitado a esa reunión donde se planteó una carta orgánica consensuada, el producto de la unión de todos los partidos, y yo que era el autor y que tengo mucho para decir, la verdad que me dolió haber sido excluido. Sinceremos, ¿das neve Ibarra, un solo corazón? Yo respeto, siempre digo lo mismo, cuando me postularon para Cambiemos, nosotros hicimos una plataforma que era un folletito desplegable que lo repartimos por todos lados. Ese folletito lo vengo cumpliendo al pie de la letra, y este es la frutilla al postre, la carta orgánica, vengo cumpliendo con eso. Cumplir con eso implica cumplir con el compromiso con la sociedad. Lo político va y viene. Lo que yo no voy a dejar nunca de hacer es que los postulados que estaban en esa cartilla, los cumplo al pie de la letra, porque tengo que respetar al partido que me invitó. Pero Raúl...